Un cordial saludo para todos los participantes que desde diferentes países de América Latina e Iberoamérica se dan cita en el V Coloquio Internacional de las Ciencias de la Educación en Función del Desarrollo Humano. Quiero compartir un fraternal saludo para el director del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, el Máster Franz Coronel, también para el coordinador del V Coloquio, el doctor Elmis Escribano, y un saludo muy especial para la doctora Andrea, quien desde la Universidad de Chiapas está presente en este importante evento que nos une para reflexionar sobre aspectos que desde las ciencias de la educación deben ser atendidos en función del desarrollo humano. Hoy nos damos cita en este evento para hablar sobre el aprendizaje combinado mediado por la inteligencia artificial en la educación de posgrado. Este ha sido un tema que durante los años de pandemia, y en particular en la pospandemia, ha sido de objeto de atención por los decisores de políticas educativas a nivel mundial. También por organismos multilaterales como el UNESCO, que ha tenido una actuación significativa como guía para la integración de los entornos en línea y a distancia con la necesidad de mantener la continuidad de las clases en los momentos donde la presencialidad era imposible por las crecientes cifras de personas que estaban contagiadas por COVID-19. Y esto fue un reto para directivos, docentes y estudiantes en la educación superior. En particular, también para la educación de posgrado, recordemos que los programas para su desarrollo durante los años 2019-2020 estaban pensados en su gran mayoría desde la presencialidad. Y es que esta realidad que impuso el COVID-19, analizándolo en este momento que hoy nos encontramos conversando con usted, que se encuentra en diferentes países, Chile, Brasil, México, Ecuador, Guatemala, los invitó a que pensemos cómo hoy las exigencias que impone una sociedad globalizada donde los avances tecnológicos presentan un crecimiento exponencial y donde el ser humano convive en ocasiones de forma hasta inconsciente durante el día a día con las tecnologías digitales, hablar de integrar la inteligencia artificial al aprendizaje combinado se convierte en una tendencia que tiene un desarrollo creciente y que día a día está desafiando los límites de la innovación en busca de generar, podríamos decir, nuevos horizontes que en diferentes épocas, vamos a hablar de los siglos XVIII, XIX, inclusive siglo XX, quizás eran impensables que pudieran suscitarse en nuestras sociedades y además en la educación. Es importante que al adentrarnos en este aprendizaje combinado mediado por la inteligencia artificial en la educación de Bobrado y en este navegar por una sociedad digital donde la presencia de las tecnologías digitales están transformando la forma de convivencia entre los individuos, vamos a hacer referencias, cómo hoy se hace la política, cómo se llevan a cabo los procesos económicos, cómo nos comunicamos, existe la necesidad entonces de encontrar desde las llamadas ciencias de educación a lo que nos convoca este quinto coloquio, encontrar nuevos horizontes pedagógicos, didácticos, metodológicos que desde las diferentes disciplinas que sustentan las ciencias de educación orienten y guíen los procesos de instrucción, formación, educación y desarrollo en el posgrado. Pero si usted no trabaja en el posgrado, también hay que pensarlo desde los diferentes niveles educativos y cómo entonces podemos pensar en una comunidad de investigadores que hoy se dan cita en este quinto coloquio, el aprendizaje combinado mediado por la inteligencia artificial. Vamos entonces a establecer el objetivo que nos estamos proponiendo en esta conferencia, analizar el potencial transformado del aprendizaje combinado mediado por inteligencia artificial en la educación de posgrado. Y es que en la era digital, los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, usted y yo podríamos coincidir que están siendo desafiados por las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales a partir de la ubicuidad, la flexibilidad, la posibilidad de integrar tiempo, espacios, ritmos para enseñar y aprender algo que es muy particular en este momento de estudio, de desarrollo profesional, hablamos del posgrado, cuando quien asiste al posgrado por lo general son profesionales que combinan el desempeño profesional con el estudio, con responsabilidades familiares. Por lo tanto, la fusión que se puede generar en la instrucción cara a cara con el aprendizaje en línea, en línea, disculpen, es reconocido hoy en la literatura científica como Plain de Learning, aprendizaje combinado, aprendizaje mezclado, entre otras definiciones que posteriormente vamos a mencionar, pero que ya queremos invitarlo en este momento a que también usted pueda consultar un artículo que hace un análisis y que el investigador que escribió el mismo en el año 2021, Lorenzo García Jaretio, académico, investigador de la UNED de España, director de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, establece en el monográfico publicado, uno de los monográficos publicados en 2021 en el artículo Bosque Semántico, un análisis de las diferentes definiciones que hoy se plantean para adentrarse en esta modalidad de aprendizaje combinado y que realmente en un artículo que también hemos publicado en la revista Iberoamericana de Investigación Educativa, hacemos mención a que una de las dificultades epistemológicas que hoy tiene el poder asumir, el poder adoptar, el poder integrar en la educación de posgrado esta modalidad, ya que existe una diversidad de términos para referirse a lo mismo, por lo tanto, si bien esta es una modalidad educativa que ha mostrado cada día ser más aceptada y está llamada a convertirse en la modalidad a ser tradicional en la educación superior de pregrado y de posgrado, hoy tiene estas dificultades también en lo de epistemológica que deben ser analizadas por los equipos académicos, de investigadores en las universidades que decían la adopción e integración del blended learning, en este caso a posgrado. Hay una referencia que hace uno de los principales investigadores hoy en el mundo educativo sobre educación a distancia y también en particular sobre el modelo combinado, hago referencia a Tony Bay, un profesor investigador canadiense, quien en el 2020, en una entrevista realizada a raíz de todas las transformaciones que se estaban suscitando en la educación anglosajona en particular, en Canadá, también en Inglaterra, sobre la adopción del modelo combinado en etapa de pandemia, él establecía que sin pretender presagiar el futuro porque es difícil por todos los factores que pueden incidir, él consideraba que las universidades y la educación de forma general transitaba hacia la modalidad combinada y que era muy difícil, esto lo expresó en 2020, que en los próximos 10 años todos los cursos con mayor o menor cantidad de tiempo y combinación de los espacios no asumieran la modalidad combinada. Reitero, por eso dije ahorita como la modalidad tradicional de educación en la contemporaneidad, cuando hoy hablamos de esa educación presencial, como lo tradicional, por eso hay veces que me voy a referir a una educación tradicional. En tal sentido, podríamos ya comenzar a visorar algunos presupuestos y sustentar algunos presupuestos que refieren y que definen el aprendizaje combinado. Pero primero vamos a analizar cuáles son los temas que hoy, posterior a esta presentación del tema y análisis del objetivo, queremos compartir con ustedes. Los temas que hoy traigo a consideración son antecedentes y contextos del aprendizaje combinado, una definición de aprendizaje combinado, una visión sobre el aprendizaje combinado, algo muy importante, un plan de acción para el aprendizaje combinado. Si usted pretende establecer una adopción, vamos a hablar de algunas investigaciones que hoy se han realizado en los Estados Unidos, en Canadá, y que se convierten en referentes para este análisis que estamos realizando y también para la discusión que usted pueda desarrollar en su universidad. Y nos vamos a integrar a el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué nos puede aportar esta inteligencia artificial? ¿Cómo se define? ¿Qué es JackGPT? Y bueno, ¿cuáles son algunos retos y desafíos? Siendo hoy una tecnología que, en este momento que estamos desarrollando el quinto coloquio, tiene aproximadamente un año de surgimiento, que realmente desde el año 1959 esto se viene planteando como una innovación donde las máquinas equiparen la condición humana. En ocasiones hay demostraciones a partir, por ejemplo, de los entrenamientos que se han hecho de sistemas inteligentes para jugar ajedrez y saben ustedes que grandes campeones mundiales se han enfrentado a máquinas y que en ocasiones la han vencido y que también las máquinas han vencido la inteligencia humana en ese razonamiento estratégico para tomar decisiones en una partida de ajedrez. Bueno, y estableceremos algunas conclusiones en este sentido. Entonces pasemos al primer tema, antecedentes y contextos de aplicación del aprendizaje combinado. Pero para guiar el análisis de estas interrogantes, quiero compartir dos preguntas y que estas preguntas lo guíe a usted, nos guíe a nosotros y nos permitan posterior al desarrollo de este quinto coloquio poder establecer debates, análisis, reflexiones sobre cómo hoy estamos llevando adelante esta modalidad. Y por eso los invito a pensar en esta primera interrogante. Cómo podemos mediar la organización didáctica del aprendizaje combinado mediante la integración de la inteligencia artificial para crear una experiencia educativa que sea personalizada, colaborativa, motivadora, garantizando al mismo tiempo equidad y acceso para todos. Recuerden que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 del UNESCO nos plantea la necesidad de una educación de calidad y acceso para todos. ¿Será que integrar la inteligencia artificial nos generará una equidad y un acceso para todos? Si nos podemos adelantar y ya dar para que usted siga pensando con cabeza propia una posible respuesta a esta organización del aprendizaje combinado. Si podemos tener evidencia científica, contamos con evidencia científica, por ejemplo, como el estudio realizado por Ron Ouston en la Universidad de York en Canadá donde demostró en un estudio muy amplio por la muestra utilizada de cómo este aprendizaje permitía generar equidad y acceso a estudiantes que en su gran mayoría combinaban trabajo con el estudio, la vida familiar con el estudio, que estaban a distancia muy distante de la universidad y le era difícil estar en los predios del campus universitario. Entonces, no quiero adelantarme la respuesta, pero ya le estoy dando algunas ideas para que usted vaya pensando en este sentido. Y la segunda pregunta es si a medida que navegamos por el panorama ético del aprendizaje combinado integrando la inteligencia artificial, fíjense que ahora nos conlleva a pensar en si nosotros integramos a la inteligencia artificial al aprendizaje combinado, tenemos que también hablar de un panorama ético que puede estar presente en este sentido a la hora de utilizarla, cómo la vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar, mediante qué la vamos a utilizar. Y fíjense que ahí estoy hablando de algunos componentes didácticos, el cómo, los métodos, el para qué. Sí, estamos hablando del objetivo, el qué de los contenidos y mediante. Entonces, hoy la inteligencia artificial en estos panoramas éticos podríamos integrarlo, por ejemplo, a una plataforma Moodle, pudiéramos desarrollar con inteligencia artificial cuestionarios, los glosarios, wiki, públicas, talleres, encuestas, todos estos aspectos yo les puedo adelantar que son posibles, los hago, los trabajo con inteligencia artificial, pero usted en su facultad, en su carrera, en el programa de posgrado que sustenta el desarrollo de los profesionales de su facultad y de su carrera, tiene que discutirlo, cómo lo van a traer. Yo pienso que este es un espacio para pensar. Y como nos invitaba en uno de sus libros Edgar Morán a pensar con cabeza propia, también en uno de los libros desarrollados por el filósofo amigo Pablo Guadarrama, también nos invita a pensar con cabeza propia, y muchas veces que estamos trabajando en el desarrollo de la docencia en los programas de posgrado, el doctor escribano, siempre nos invita a pensar con cabeza propia, y le dice a los estudiantes, lo que ustedes van a trabajar no es para el docente, es para ustedes, y por lo tanto, este es un espacio para que usted lo piense, lo analice, y tome sus decisiones. Después, las podrá llevar a un equipo de trabajo. Por lo tanto, vamos entonces a entrar en los antecedentes. Aquí quiero hacer un análisis que, si bien podríamos decir que en la literatura científica, ustedes pueden encontrar en la actualidad un crecimiento impresionante en importantes bases de datos, podemos decir, por ejemplo, si ustedes revisan la base de datos de ERI, el crecimiento que hay sobre artículos relacionados con Blender Learning es muy significativo. Si usted lo analiza, por ejemplo, en la web de la ciencia, en Scopus, en Science Direct, si usted lo analiza en Dayanet, en Redalí, Cielo, y lógicamente, podríamos decir que una mayor producción vamos a encontrar si vamos a Google Academics y ponemos Aprendizaje o ponemos Blender Learning. Y hay un análisis muy significativo. La revista iberoamericana de Educación a Distancia publicó en el año 2018 un monográfico que es destinado a el Blender Learning. Este monográfico se llamó La revolución del Blender Learning. Fíjense que todavía no había llegado el COVID. Y ya en este monográfico hay un análisis que se realiza sobre cómo esta modalidad por su incidencia, por su aceptación, comenzaba a tambalear los cimientos de la educación tradicional presencial que por siglo ha estado presente en la educación de pobrado, en la educación superior en particular. ¿Y por qué digo y hago este análisis y estas reflexiones en torno a este monográfico que lo invito para que lo puedan estudiar? Porque en el segundo artículo de este monográfico se hace un análisis de una consulta que hace el investigador en Google Académico sobre la cantidad de artículos publicados. pero es que realmente el otro día yo hacía un ejercicio en la OCC y lo invito a que usted lo haga ponga Blenderland en Google Académico y realmente la producción científica y la búsqueda en aproximadamente 7 segundos que le devuelve este este eh es impresionante son millones de artículos claro está que estamos hablando que su gran mayoría puede ser que no sean artículos revisados por pares puede ser que no no tengan una eh exigencia en el rigor científico para que pueda después ser citado por usted pueda ser integrado a una investigación sin embargo si usted hace un un filtrado de esta información si puede encontrarlo en la revisión por pares pero lo importante de este análisis de los antecedentes que yo le estoy presentando a usted es que por ejemplo en Bolivia se empezó a mencionar este Blender Learning y hubo universidades que decían en su propaganda la universidad más revolucionada más revolucionaria en el contexto boliviano integra una nueva modalidad miren realmente y lo define lo define García Jaretio en este artículo de Bosque Semántico cuando él dijo hace muchos años yo me referí a este tema y desde el 2004 vengo hablando de este tema y no lo hablé como combinado híbrido sino como convergente pero fíjense en ustedes que en estos antecedentes que yo les presento ya el presidente de la Universidad Pública de Pensilvania mencionaba en el en el año 2002 que esta era la mayor tendencia y no reconocida en la educación superior en la actualidad claro está que esta modalidad tuvo un impacto inicialmente en la empresa en la industria donde se necesitaba establecer procesos de formación y donde la los procesos de instrucción que se generaban cara a cara también encontraran con los espacios en línea la posibilidad de que el trabajador no tuviera que abandonar el sitio de trabajo y pudiera estar capacitándose pero que sucede que este fue un proceso que según la evolución y el desarrollo de la tecnología también fue traduciéndose fue siendo objeto de análisis y llegó a la universidad en tal sentido hay hoy una diversidad de autores aquí yo presento al investigador Bartolomé un investigador español Charles Graham un investigador norteamericano pero podemos encontrar dentro de este análisis que hace referencia al aprendizaje combinado blender mixto una diversidad de autores ya mencioné a García Jaretio pero puedo hablar de Julio Cabero pero puedo también hablar mencionábamos a Graham puedo hablar de Ron Houston puedo mencionarle también a Tony Bay puedo mencionar que en su momento ha hecho reflexiones a la importancia de combinar estos estos espacios también de la educación combinada con los espacios en línea a distancia a John Simmons y hay una diversidad de autores a nivel mundial estableciéndose que países como Estados Unidos Australia Inglaterra fíjense que en el año 2020 Inglaterra toda la producción de cursos en Inglaterra se declararon que entraban en una modalidad combinada en el año 2013 el consorcio universidades canadiense invita a Ron Houston a que hiciera una investigación de por qué si había tantas potencialidades y se describía en la literatura científica tantas potencialidades sobre este aprendizaje combinado no se estaba integrando en la universidad canadiense estoy hablando 2013 por lo tanto no podemos centrar que el aprendizaje combinado surge se desarrolla y encuentra sus inicios en la etapa de la pandemia no estamos hablando que nosotros podemos encontrar definiciones muy interesantes artículos con un gran nivel de citas sobre el aprendizaje combinado en el año 2000 2001 2002 que sucede que lógicamente sobre todo para América Latina esta modalidad emerge como una solución emerge como la respuesta a el cierre de las aulas sin embargo sabemos que los que estudiamos esta línea de investigación no podríamos decir que en el año 2019 esta modalidad surge no aquí lo demostramos en estos antecedentes y quiero especificar algo muy significativo y es en el 2014 yo creo que hay un un momento interesante de inflexión cuando el el informe Horizon presenta en su estudio como una de las tendencias a corto plazo recuerden que este es un informe que que desde inicio del del año 2000 viene venía proyectándose en torno a las tendencias a mediano corto y largo plazo las que podían ser aplicables y las que eran difíciles de aplicar en la educación superior este informe presenta en este momento a la modalidad combinada como una modalidad que en el corto plazo de dos años debía ser implementada aplicada en la educación superior bueno sigamos pensando con cabeza propia y saquemos las conclusiones se dice en 2014 en el 2019 todavía esta predicción no ha sido lograda y claro está por eso estamos hablando dentro de los temas de aspectos de qué es cómo concebir los planes que se pueden integrar y estos son aspectos que nos tienen que permitir tener claridad sobre los sustentos teóricos que existen para hacer una investigación o para trabajar en un modelo que se quiera adoptar en una universidad una carrera por lo tanto existen sólidos fundamentos que hoy evidencian en la literatura científica las potencialidades que tiene ofrecer un modelo combinado a partir de la flexibilidad de la personalización que puede generar este modelo ahora pensemos adentrémonos un poquito aunque no es todavía esencia de análisis qué puede suceder con la llegada de la inteligencia artificial puede potenciar y se puede maximizar aún más estos procesos de personalización y flexibilización puede la inteligencia artificial propiciar rutas adaptativas retroalimentación instantánea análisis predictivo del desempeño del estudiante e incluso automatizar tareas que son administrativas permitiendo así que los educadores se concentren más en los procesos de organización planificación desarrollo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje que realizan en un módulo que realizan en un programa de maestría en un programa doctoral sigo diciendo estos son criterios para que usted lo piense también lo pueda analizar y discutir vamos entonces a establecer lo que ya veníamos refiriendo este potencial que permite ahora no sólo desde la integración de los elementos en líneas con la presencialidad aquí aparecen otras variables lo sincrónico lo asincrónico el tiempo el espacio por lo tanto necesitamos repensar necesitamos establecer una necesidad de si al integrar esta modalidad se deben reestructurar las experiencias pedagógicas didácticas metodológicas lógico está en función de fundamentos filosóficos psicológicos sociológicos que aportan esta disciplina como parte de la ciencia y la educación y aquí entonces llegamos a una definición y miren hay una cuestión importante que nosotros tenemos que tener presente a la hora de pensar en adoptar en integrar y por qué utilizo la palabra adopción porque hoy en la literatura científica hay un número significativo de investigaciones donde establecen la adopción hay criterios hay fundamentos para la adopción una invitación a consultar un estudio realizado por Charles Graham en tres universidades norteamericanas donde estudió en los momentos y en los estadios de adopción que se encontraban en estas universidades para asumir el modelo combinado estando en su análisis el resaltar la universidad de la florida que hoy es una universidad que debe ser estudiada que debe ser analizada en su modelo cómo lo aplica cómo lo desarrolla inclusive existe la posibilidad que usted acceda en línea a un kit de cómo se preparan los docentes y cómo se prepararon los docentes de esta universidad para este cambio estamos hablando aproximadamente desde el año 2009 que esta universidad viene trabajando y fue estudiada por por Graham y un colectivo de autores y esta investigación sienta un precedente la universidad que pretenda establecer una integración una adopción lo primero que necesita es contar con una definición de Blender Learner en la literatura existen muchísimas definiciones yo comparto esta con ustedes es parte de este monográfico de la revolución de Blender Learner y en en esta reflexión que nos invita un importante académico investigador Cabero con Marín hablo de Julio Cabero Almenara establece fíjense que él considera que es una nueva escenografía comunicativa ¿por qué una nueva escenografía comunicativa? porque es una escenografía que vincula diferentes tecnologías digitales que permite la sincronía permite la sincronía permite el trabajo colaborativo a diferencia de aquella educación a distancia que se desarrollaba vía teléfono vía radio vía comunicación de correo entonces hoy estamos hablando de una comunicación que puede ser instantánea que puede ser horizontal que puede ser vertical que establece también la posibilidad de incorporar la presencialidad con la virtualidad aquí los invito a pensar lógicamente que asumo lo que establece Cabero pero yo no solo le integraría la virtualidad en una posición ya que asumo sino también incorporaría la presencialidad con los espacios en línea a distancia y virtual y por qué digo esto porque he escuchado a muchos profesionales referirse en línea a distancia y virtual como si fuera lo mismo cuando sabemos que no es lo mismo y que la organización del proceso de enseñanza aprendizaje no se establece de igual manera para un curso en línea que necesita quizás una sincronía o para distancia donde los participantes están en lugares y contextos geográficamente diferentes pero que se realiza un trabajo individual y que en ocasiones se puede establecer un trabajo colaborativo ya me estoy acercando también a una definición planteada por García Jaretio que lo define como un diálogo didáctico mediado donde los participantes en una educación a distancia se encuentran en lugares geográficamente diferentes pero se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje de manera individual también de manera colaborativa y se establece entonces la necesidad en ocasiones de una de una presencialidad pero cuando hablamos de una virtualidad por lo general todo sucede de manera asincrónica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje me refiero al todo a el análisis de un programa el desarrollo por el estudiante el desarrollo de las actividades la entrega de las actividades muchas veces este programa está ya presentado con un resultado predeterminado a que hago mención con lo predeterminado a que son evaluaciones que se establecen ya con unas puntuaciones automáticas por lo general no existe una comunicación sincrónica en ocasiones si ustedes han tenido la experiencia y el ejemplo más fehaciente de virtualidad es hablar de cursos que sean en Consera Audacity Dicudemy Erex donde usted pasa el curso cumple con los contenidos se lo entregan a diseño final porque son cursos extremadamente amplios estamos hablando de mil dos mil inclusive hasta millones de personas se inscriben a estos cursos un ejemplo fue el primer curso que desarrolló John Simen con el profesor canadiense y me voy a acordar ahorita el nombre cuando realizaron este curso fue una población muy amplia que asistió al mismo por lo tanto el tema del seguimiento de la atención como quizás se da en un programa de maestría un programa de pobrado no es quizás una de las modalidades más asistidas en estos programas si en línea si a distancia sin embargo creo que es importantísimo que nosotros retomemos algo que dice en este en esta definición armoniza armoniza integra por lo tanto hablar de aprendizaje combinado no es solo lo presencial con lo virtual y lo integramos no sabemos que existen una serie de variables dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje cuando usted va a integrar lo presencial con los espacios en línea que tienen que ser atendidos y tienen que armonizarse vamos a pensar por ejemplo tomemos una ley de la primera ley de la didáctica que dice que todo proceso enseñanza aprendizaje es un proceso que es complejo abierto multifactorial y que se establece en correspondencia con el contexto por lo tanto cuando usted va a establecer esta armonización tiene que partir de un diagnóstico del estudiante de un diagnóstico del profesor qué competencias tiene el estudiante qué competencias tiene el profesor digitales para insertarse en esta modalidad cuáles son sus intereses cuáles son sus motivaciones quiero referir esto porque hay investigaciones del propio Austin también de de Graham hay investigaciones en el contexto latinoamericano que demuestran que los estudiantes que tienen altos niveles de autorregulación estudiantes que dominan lo que establece hay estrategias de aprendizaje son estudiantes que le va muy bien en estas modalidades combinadas y que de hecho les interesa mucho asumir o integrarse a modalidades combinadas que asuma una universidad sin embargo se ha demostrado que los estudiantes que no tienen estas estrategias que no logran tener un autocontrol para estudiar para controlar su tiempo su ritmo podríamos decir en como se refiere a alguna investigación un elemento de autodidactismo son estudiantes que no les gusta esta modalidad y en encuestas que hemos realizado tenemos muchos estudiantes que prefieren la modalidad presencial por lo tanto si estamos hablando de una educación que es inclusiva que es equitativa que genera una igualdad también usted tiene que conocer por lo tanto no es solo poner lo presencial con tecnología la tecnología en función de la presencialidad sino que hay muchísimas variables que tienen que ver también con la carrera que tiene que ver con los años de estudio que tiene que ver con los objetivos que tiene que ver con las habilidades hoy se habla mucho de competencia yo me centro ahora en las habilidades que se pueden desarrollar que tiene que ver con la práctica pre profesional que se establece dentro de la carrera por lo tanto este es un término que a mí me parece a tener en cuenta siempre que vamos a trabajar esta integración a armonizar estos ecosistemas bien a partir de estas estrategias y estos son aspectos importantes que considero a tener en cuenta otro concepto que queremos compartir con ustedes es el de la universidad de New York y realmente es una universidad que hoy se constituye un referente a nivel mundial que si bien durante la pandemia estableció un cambio significativo en su modelo educativo es una invitación y ellos definen un aprendizaje como un plan de learning activo y en esta definición ellos establecen que en su universidad los estudiantes aprenden a través de actividades que desarrollan conocimientos en la asignatura ahí dice la materia yo me refiero a la asignatura pero lo más importante el desarrollo de estas actividades de aprendizaje genera confianza en la aplicación de habilidades profesionales yo aquí quiero hacer mención a algo que a mí siempre me ha llamado la atención y lo utilizo mucho en las clases es una entrevista que le hace Steve Bosniak a Tony Wagner un investigador director en su momento del centro de investigación para la educación de Harvard donde le preguntaba cuáles son las habilidades que deben tener en el siglo XXI los jóvenes y lo relaciono con estas habilidades profesionales que también hoy son parte de los procesos de formación en el posgrado y él hablaba sobre la importancia del desarrollo del pensamiento crítico de la comunicación de la comunicación no solo oral sino la comunicación escrita de el pensamiento lógico-matemático hablaba de la necesidad de la empatía miren qué importante cuando en el posgrado se está trabajando en el desarrollo de un trabajo cooperativo colaborativo en el desarrollo de una investigación en la presentación de los resultados en el trabajo con el tutor con los compañeros de un proyecto de investigación pero también hacía mención y en su entrevista se tocaba el pecho de lo que lleva aquí adentro el estudiante es decir los valores los sentimientos también las actitudes que se tienen que lograr establecer en este aprendizaje en el Blender como los estudiantes para esta universidad entonces discuten ideas experimentan trabajan en equipo reciben comentarios de sus tutores y fíjense que esto es lo que estábamos hablando nosotros hacemos un análisis sobre las diferentes variables que tienen que ser armonizadas dentro de la integración un aprendizaje Blender estaríamos dando respuesta a esa primera ley de la diáctica que es un proceso que es complejo que es abierto que es multifactorial nuestros estudiantes que llegan llegan de diferentes especialidades a un posgrado por ejemplo educación superior te encuentras abogado arquitecto enfermera como organizas que esta modalidad combinada pueda contribuir a su formación por lo tanto en este concepto se valora la comunidad de trabajo la colaboración la flexibilidad se valora también la accesibilidad dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje estableciendo entonces la importancia de concebir cuáles son los beneficios que puede tener para este estudiante la fluidez de integrar los espacios en línea a distancia en ocasiones pueden ser virtuales para que se combinen lo mejor como podemos encontrar en la literatura lo mejor de las prácticas presenciales con lo mejor de las prácticas en línea a distancia y ahí valdría la pena cuando digo a distancia retomar ese concepto de García Jaretio diálogo didáctico mediado pensemos todo lo que comprende el proceso de enseñanza aprendizaje estableciéndolo como objeto de la didáctica objeto de estudio a partir de las leyes las categorías los principios los componentes para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en el postgrado estos son algunos de los criterios que consideramos a bien y compartiendo con usted a partir entonces de poder establecer disculpen de poder establecer esta posición si nosotros vamos entonces a trabajar en el postgrado la combinación del proceso de enseñanza aprendizaje en el postgrado por lo tanto puede existir una combinación desde la actividad hasta el nivel institucional es decir una unidad de postgrado que asume que integra la modalidad combinada por lo tanto existen diferentes características que se generan en en estos niveles y que es importante tenerlos en cuenta a la hora de establecer una adopción de el aprendizaje combinado para desarrollarlo en el postgrado vamos a establecer entonces que en estos niveles de combinación que puede ir desde una actividad desde una asignatura o un módulo o el programa completo o todos los programas que se desarrollan en una institución nosotros podemos ver que existe en este análisis que estamos haciendo dos modalidades que han estado muy bien definidas en la historia de la educación una modalidad presencial una modalidad distancia pero fíjense que dentro de estas características pueden y por eso García Jaretti habla de convergencia cómo puede converger a partir de la integración de la presencialidad con espacios en línea a distancia de otras importantes variables tiempo el espacio la sincronía y la asincronía y fíjense cómo en la columna final se establece una educación presencial 100% o una educación a distancia con mayor componente a distancia y menor componente presencial o cómo se puede establecer aproximadamente es decir un curso donde combina 25% que puede ser presencial un 75% que puede ser en línea o a distancia o un 75% que puede ser en línea y a distancia como hoy se dan después de la pandemia muchos de los posgrados que tienen un 25% en línea sincrónica por Zoom y el resto del 75% se desarrolla de manera a distancia y veamos entonces que a la hora de integral mayor presencia o menor presencia mayor distancia o menor distancia usted puede confluir en un programa de posgrado en el desarrollo de un módulo en el desarrollo de todos los programas que sean en la institución en una concepción híbrida y en tal sentido hablamos de modelos de clase o modalidades dentro de la modalidad híbrida y esto no excluye por eso se dice la integración de lo mejor de lo presencial por lo tanto como en modelos de rotación de high flex de laboratorio en línea como en modelos a la carta distancia de mezcla automática usted seguramente quizás en su universidad ha discutido otros modelos usted puede integrar los seminarios las clases prácticas los talleres las consultas como usted puede integrar entonces ese tipo ese tipo de actividad y vamos entonces por ejemplo a ver en una lógica donde podemos establecer una experiencia de un aprendizaje híbrido desde diferentes momentos que se establecen en estos procesos de organización y planificación esas habilidades didácticas del docente organizar y planificar para desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje fíjense que un componente principal es en el en el componente número 2 y el componente número 3 como el estudiante tiene un rol importante en el posgrado en su autopreparación en poder establecer las bases las consultas como establecer el desarrollo del pensamiento crítico como utilizar diferentes métodos teóricos y empíricos para el análisis de la información disponible en artículos en informes en resultados de investigación publicado ya sea por tesis ya sea en presentaciones también de congresos simposios coloquios y como este aspecto también va a permitir que el docente tenga una función de retroalimentación y aquí es donde la inteligencia artificial puede tener un valor muy importante a partir de poder establecer diferentes procesos de retroalimentación de manera sincrónica de manera sistémica como si usted utiliza integra un chatbox a la plataforma por ejemplo de moodle puede estar estableciendo información y comunicación sistemática con el estudiante por lo tanto el docente fíjense que establece un rol de mediador facilitador de guía de los procesos que de obtención de conocimiento va generando el estudiante en el posgrado y que el elemento principal se va a establecer en las sesiones presenciales o en los espacios en línea cara a cara vamos a decirle que no es presencial pero vamos a decirle en línea cara a cara como esto que usted está viendo pero este es asincrónico usted me está viendo después de haber concluido sin embargo si lo hacemos por Zoom estamos en espacios sincrónicos y entonces veamos en este sentido fíjense que usted va a tener la oportunidad dentro de estas formas de integrar los modelos y integrar el componente presencial y el componente a distancia usted puede desarrollar toda una serie de actividades que lógicamente usted la analiza en la disciplina la analiza en la carrera estiman cuáles son las más importantes para el logro de los objetivos que se están proponiendo en el módulo en el programa sin embargo les quiero transmitir aquí tres informaciones muy importantes esta rueda pedagógica les recomiendo esta rueda pedagógica que parte de una taxonomía para el aprendizaje también un recurso de educación 3.0 el segundo que analiza la taxonomía de Bloom y establece los niveles desde los niveles inferiores cognitivos a los niveles superiores fíjense que en la diapositiva anterior se hablaba que en las sesiones que están fuera del aula en los espacios en línea o asincrónicos el estudiante debe trabajar por niveles inferiores de recordar comprender para cuando esté en las sesiones presenciales ya sea sincrónica con Zoom u otra plataforma o en el aula el logre analizar aplicar evaluar literar y claro está que aquí hay toda una serie de fundamentos que aporta la didáctica en las tipologías de clase que usted va a trabajar entonces ya usted las integrará las trabajará y también hago mención a este trabajo de la taxonomía de Robert Marzano y Kendal donde también establece cuáles son los niveles los objetivos y las acciones que usted puede establecer para integrar estas modalidades por ejemplo ahí en en los modelos no no he integrado la modalidad híbrida disculpen de flip classroom o clase invertida yo creo que es una de las modalidades más trabajada hoy en el posgrado a partir de estos aspectos entonces nos permiten ir estableciendo algunas premisas algunas premisas que usted en su institución debe tener en cuenta a la hora de establecer el aprendizaje combinado políticas que guíen la aplicación presupuestos pedagógicos didácticos para la integración del blend del etnic y estrategia de organización todos estos aspectos nos tienen que llevar entonces a precisar esa integración con la inteligencia artificial y aquí hay una publicación muy interesante que es la guía de uso de chat gpt para la educación superior que publicó hace ya unos meses la unesco donde establece cómo esta inteligencia artificial en el caso de chat gpt puede ser utilizada por el docente para la organización planificación del proceso de enseñanza aprendizaje y también para la investigación pero fíjense que cuando hablamos ahora de blender que es una modalidad que pretende integrar lo mejor de los espacios presenciales en línea retomando lo que decía Cabero una escenografía comunicativa que armoniza y yo decía armoniza diferentes variables diferentes que sean el proceso de enseñanza aprendizaje y él precisaba el tema de las estrategias de enseñanza y las métodos y las estrategias de aprendizaje o metodologías para el aprendizaje también las mencionaba entonces fíjense que si nosotros vemos este concepto donde retomemos que detección interacción razonamiento resolución de problemas este concepto emitido por el UNESCO en el 2019 y estamos hablando que en el 2022 surge o más que surge se pone a disposición de la de la de toda la sociedad el CHAC-GPT entonces aquí ya nosotros pudiéramos empezar a interpretar desde esta definición para qué pudiéramos utilizar para qué pudiéramos integrar la inteligencia artificial incluyendo por ejemplo detección todos los que han utilizado la versión 3.5 la versión 4 de CHAC-GPT podrá tener una experiencia de que puede detectar determinadas informaciones por ejemplo si usted está desarrollando en el posgrado una investigación usted puede integrar un PROM PROM es una pregunta que usted le hace a CHAC-GPT 4 o a 3.5 los que tienen la versión paga saben que inclusive tienen la oportunidad de tener no sólo CHAC-GPT 4 CHAC-GPT 3.5 tienen el VAR tienen también Cloud la otra herramienta de inteligencia artificial las pueden integrar las cuatro pueden hacer un análisis entonces usted puede determinar por ejemplo cuáles son aspectos no estudiados en el aprendizaje combinado en el posgrado y la devolución que le da son devoluciones muy interesantes entonces usted puede detectar también por ejemplo cuáles son investigaciones que en el orden de la integración de Blending con la inteligencia artificial se han desarrollado cuáles pueden ser posibles autores que usted pueda que me recomienda consultar usted le puede poner un pron que diga actúe como un investigador en aprendizaje combinado y defina cómo podemos integrar la inteligencia artificial claro está que estamos en presencia de poder conversar por ejemplo esto que ustedes están viendo esa imagen es una imagen que yo creé con inteligencia artificial para utilizarla usted recuerde que está hablando con un robot usted le está dando una instrucción ese pron esa instrucción esa pregunta inteligente que también usted tiene que crear y eso es algo importante para estudiantes de posgrado yo tengo experiencia en el posgrado que en este momento estoy desarrollando tengo 19 estudiantes un posgrado de educación superior y ninguno de los 19 ha utilizado antes del módulo que estábamos trabajando ha utilizado el JackGPT quiere decir que si bien tiene mucha información hoy a disposición en determinados espacios de internet también existen muchas personas que no lo han trabajado que no lo conocen que no lo han utilizado que por ejemplo que no tienen la información de que existen seis tipos de PROM para trabajar con JackGPT por lo tanto esto es importante que nosotros lo podamos ver y ahora estoy integrando que podemos hacer con este uso e integración de la inteligencia artificial para el Blende Learning por lo tanto si hablamos una interacción lingüística por lo tanto ayer hacíamos un ejercicio durante una una clase del programa del módulo que estoy desarrollando y le preguntábamos que al JackGPT que planteara una evaluación para establecer el conocimiento que como profesor debía tener el estudiante que estaba en el módulo sobre cómo integrar las tecnologías digitales al proceso de enseñanza aprendizaje a partir de esta interacción entonces se pueden profundizar e inclusive podemos estar estableciendo que lógicamente usted puede utilizar como dice UNESCO el JackGPT para mejorar los textos que ha escrito para revisar la gramática para revisar la redacción para revisar la ortografía para hacer traducciones de diferentes informaciones que están al inglés al español o de español al inglés y de esta manera estamos hablando entonces de que usted puede utilizar lógicamente de manera muy interesante esta herramienta que hoy lleva un año de desarrollo fíjense que si nosotros hablamos por ejemplo de la plataforma Moodle que lleva años de desarrollo si no equivoco la información estamos hablando que en 2008 2009 la plataforma se pone en funcionamiento hoy todavía en 2023 tenemos muchos docentes que en ocasiones solo utilizan el foro y no tienen la habilidad o la competencia digital de integrar los talleres la wiki los cuestionarios las encuestas predefinidas las encuestas pero vamos un poquito más avanzado el H5P los talleres la analítica de datos que incluye esta plataforma entonces yo creo que estos son aspectos muy importantes y si vemos que es ChagGPT definido ChagGPT por el propio ChagGPT por lo tanto puedo generar textos similares a los humanos a partir de las instrucciones de entrada responder preguntas realizar diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural y es importante establecer que en el momento que obtuve esta información realmente hace dos meses atrás la versión de ChagGPT4 ha sido integrada ha sido entrenada y ya puede acceder a información actual en el internet pero ¿dónde está la complejidad? ¿dónde está el elemento ético? y cuando nosotros analizamos diferentes producciones científicas por ejemplo Nature y el conjunto de revistas que integra o Springer establece que utilizar el ChagGPT no es correcto o no se debe integrar como autor sin embargo si se debe establecer como recomendaciones se deben establecer como recomendaciones para nosotros poder utilizar este ChagGPT y mencionar en qué lo hemos utilizado por lo tanto fíjense que aquí establezco algunas ideas algunas ideas que le pueden servir de guía para seguir pensando con cabeza propia puede ser un recurso valioso puede mejorar la escritura puede generar texto puede resumir información esquemas puede ahorrar tiempo y calidad de trabajo aquí lo menciono con investigaciones muy actuales puede detectar errores gramaticales ya lo decía puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades investigaciones propiciándole información recursos que aún no han sido por ejemplo en una investigación aún no han sido descubiertas las posibles necesidades de ser investigadas también podemos establecerlo como una herramienta que nos ayuda a filtrar la información a encontrar información en sitios web puede generar editar parafrasear texto puede desarrollar ideas que ya fueron desarrolladas y pueden ser ampliadas por otros investigadores y los estudiantes deben pueden realizar múltiples consultas yo creo que una de las potencialidades que también tiene es que exige para obtener una buena respuesta hacer una buena pregunta es como cuando el estudiante está trabajando con su tutor si le hace una buena pregunta quizás va a tener una mejor respuesta de su tutor y estos son aspectos con los que quiero ir cerrando esta presentación para estar concluyendo que el modelo combinado a partir de integrar una nueva herramienta y esa herramienta vamos a determinarlo como dice Tony Bay en en sus publicaciones a referirse a las tecnologías digitales prefiero hablarla como medios y en este caso como un medio para la enseñanza puede ser muy propicio para establecer diferentes actividades recordemos que a través de integrar HGPT podemos crear cuestionarios para Moodle podemos crear públicas podemos crear guías de evaluación podemos crear también preguntas para los foros podemos crear encuestas y nos puede ayudar de manera significativa en la organización planificación y desarrollo por eso sin mesa prensa simplemente es importante siempre en este sentido declarar qué hemos hecho con esta herramienta cómo la hemos integrado ya sea para la búsqueda de una información ya sea para el desarrollo de un artículo ya sea para la planificación de la docencia creo que estos son aspectos que hoy necesitan de seguir siendo analizados discutidos en entornos académicos y en comunidades investigativas para aportar al modelo combinado esa integración de una herramienta que hoy se convierte y que está llamada a generar una nueva revolución en la sociedad contemporánea muchísimas gracias y deseo que estas explicaciones puedan ser de utilidad para ustedes seguir analizando debatiendo en sus universidades en el Pogrado en sus universidades y poder sobre las bases que nos aportan la ciencia de la educación obtener los mejores resultados en la formación profesional en el Pogrado muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir con usted en el marco de este quinto coloquio destinado a la ciencia de la educación y el desarrollo humano intentó de la educación de la educación la Timiglade caminar un jurú la foundation Autom ad larg